porque en la mayoría de casos cuando hablamos generalizamos un poco y todo eso porque hay tanto temor por ingresar al mundo espiritual pastor basado en tu experiencia en lo que te comparten seguramente muchas personas en lo que uno mismo experimenta por eso te digo yo abro mi corazón también a mí me da temor el mundo espiritual muchas veces y como que uno dice wow como que ahí no me quiero meter mucho porque no sé qué me va a pasar porque de pronto algo malo sucede como que no controlo ahí etcétera porque tanto temor hacia el mundo espiritual y no vayamos lejos pastor ese temor yo creo que hace también que hasta en las mismas iglesias la gente como que no quiera tocar el tema espiritual pastor sí sí pero todo eso se parte de los temores humanos el temor es un una atadura un problema que hay que vencer que hay que romper para poder triunfar en cualquier área de esta vida y en el área espiritual en el área ministerial lógicamente el temor es lógicamente el temor es una de las cosas que hay que vencer el temor es de humanos el temor hace parte del ser humano pero cuando uno lo vence tú te haces señor de aquello a lo cual tú temías tú comienzas a actuar tú creces tú creces cuando tú vences el miedo pero sabemos que el mundo espiritual es que el mundo espiritual a temor y aterroriza y aterroriza si sabemos porque lo mismo me ha pasado a mí me tocó pasar por esa misma etapa en la cual tuve que vencer el miedo eso es una cosa que es normal pero pero cuando hay una predisposición a vencer el miedo tú creces creces y tu ministerio va a explotar de una manera maravillosa la persona cuando está comenzando en el mundo espiritual cuando 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 se desata su vista en el mundo espiritual la persona cree que todo lo que ve viene contra él y las visiones no te están mostrando lo que viene contra ti te está mostrando el mundo espiritual como está entonces la persona cuando ven en el mundo espiritual cree que eso viene contra ella que le va a hacer daño y se atemoriza y no quiere no quiere ver no quiere no quiere entrar en el mundo espiritual pero eso no es así eso no es así simplemente simplemente tú cuando comienzas a ver en el mundo espiritual tú comienzas a ver todo lo que está sucediendo o sea veas o no veas eso está ahí entonces la persona prefiere no ver y cree que porque no ve eso ya no está ahí o sea eso sigue estando ahí en frente hay un demonio la persona lo ve le da miedo cierra los ojos y no quiere ver y piensa que porque no ve el demonio se fue no el demonio sigue ahí ahí mismo entonces nosotros lo que hacemos es que a través de la visión lo que hacemos es atacar lo que estamos viendo y la visión nos corrobora lo que hemos hecho en oración atacamos al demonio lo atamos le dijimos vete al abismo y ya no lo veo ya no lo veo ya se fue al abismo entonces la visión lo que hace es corroborar lo que lo que nosotros estamos viendo lo que estamos haciendo en la guerra espiritual las palabras de satanás cada vez que satanás aparece es atemorizante o sea él él transmite terror con sus palabras y dice te voy a matar te voy a acabar voy a acabar con tu familia este te voy a demostrar que esto yo tengo poder yo siempre él aduce de su poder de su grandeza de su esperando en nosotros miedo porque el miedo nos hace siervos de él cuando tú te atemorizas ante él enseguida te vuelves un muñeco de él tiene que vencer el temor obligatoriamente tiene que vencer el temor tengo miedo una un